Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya, me hice miedo Volar, volar sin miedo, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se oponga, que entre tú y yo nos amemos El mundo tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a acordar un jardín, para que dorma tu cuerpo Tengo un barco estrecho y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que la deje el sueño Voy a construir un barco negro, como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada, voy a despedir al tiempo Para que estar a tu lado y que ese amor es enero Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar tan lejos, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Y volar, volar tan lejos, en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Si nadie te se oponga, nos amemos Y vivir, ¡eh! ¡Vamos! Con el héroe negro, con el héroe no me suro Voy a construir el héroe blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para ir a tu lado y que ese amor sea eterno Y volar, volar tan lejos Que no se me nadie nos obstruya Volar, volar sin miedo En un mundo sin razas, sin colores, sin lavergo Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Y volar, volar tan lejos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga Que entre tú y yo nos amemos Nos amemos, nos amemos Y si le gustó este merenguito lo quiero ver con la palma Todo el mundo con la palma ahí Pa, 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 pa En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Y vivir, vivir lo nuestro Y llamarnos a saquear sin aliento Y burlar, burlar tan lejos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga a amar Nos amemos, nos amemos Oye, monina, esta es tu hija, monina Y todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Y vivir, vivir lo nuestro Y llamarnos a saquear sin aliento Y volar, volar tan lejos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga a amar Que entre tú y yo Nos amemos Gracias